¡Hola chicos! Nuevo episodio del modo Carreras Press Hoy, episodio bastante pedido, episodio chingón, episodio top con el Betis, con el Betis Que, bueno, para mí, tremendo equipazo el que tiene este Betis Vamos a ver qué podemos hacer con nuestros chicos del Betis A ver qué podemos hacer con este equipito que tiene cositas Este equipito tiene cositas, vamos a ver las cositas que tiene Porque para mí tiene equipo para hacer cosas chulas en este modo Carreras Press, ¿eh, señores? Tenemos en portería al gran Ruiz Silva, portero portugués Tenemos también a Claudio Bravo, que se nos retira ya la primera temporada Así que habrá que buscar un portero suplente para la siguiente Tenemos también por aquí a Dani Martín, tenemos por la izquierda a Miranda y a Abner, ¿vale? Como ya veis, pues ya no está Junio Firpo en el equipo Abner recién fichado creo que esta misma temporada En defensa tenemos a Víctor Ruiz, tenemos a Félix, tenemos a Petzela, tenemos a Edgar Tenemos a Luis Felipe, creo que fichaje también de esta temporada Que por cierto se han nacionalizado italiano No va a jugar con Italia, va a jugar con... o sea, no va a jugar con Brasil, va a jugar con Italia Tenemos también a Delgado, tenemos a Montoya, tenemos a Sabali Tenemos en medio campo a Andrés Guardado Que ya tiene 35 años, así que seguramente no le renovemos Tenemos a William Carballo, tenemos a Guido Rodríguez Tenemos a Koukou, usted no lo conocía, la verdad Tenemos ahí a Juanmi, ojito, el de los goles Tenemos a Fekir, el crack Que bueno, ya sabéis que la vida real está lesionado de gravedad Y bueno, creo que no sé si se pierde todo lo que resta de temporada Pero creo que sí Luego tenemos a Luis Enrique, también otro de los fichajes de esta temporada Desde Brasil, que está sacándosela en el Betis Lo siento muy bien este chaval jovencito Nos lo vamos a intentar quedar para ver hasta cuánto puede llegar a subir Porque es una de las perlitas que tiene este Betis Y que tengo muchas ganas de ver hasta cuánto puede subir Y qué puede hacer en este equipo Tenemos a Joaquín, que bueno, tiene ya 40 años Y no sé cuánto va a tardar, sinceramente En retirarse Pero bueno, entiendo que la próxima temporada seguramente ya sea la última Tenemos al Capi, tenemos a Sergio Canales, el crack La clase de este Betis Tenemos también a Rodri A Aitor Ruibal José Lara por aquí Tenemos a Jose Pérez, que lo tenemos cedido No sé si está fichado con opción de compra desde el Leicester Lo desconozco Pero bueno, aquí en el equipo de momento va a estar solamente un año cedido Tenemos también por aquí a Robert Borjita Iglesias arriba con William José Morillo, Kevin Carlos, Escobar Loren y Raúl García del Mirandés Que seguramente nos lo quedemos la próxima temporada Y que ojo, tiene carita escaneada Pero igualmente chicos Esto es lo que tenemos con este Betis Para mí, muy buen equipo Obviamente, hay algunas posiciones que hay que mejorar Pero como siempre digo Este primer año Esta primera temporada con el Betis No vamos a fichar mucho Quiero ver qué puede hacer este Betis Con esta primera plantilla que tienen ya de por sí Y a partir del año que viene Entonces sí que empezaremos a hacer ya fichajes Y a mover un poco más el equipo Así que, vamos allá Pues chicos, final de esta primera temporada con el Betis En la cual hemos hecho pocos movimientos Pero sí que ha habido, ojo, un movimiento Que creo que os va a gustar Y nos hemos quedado a las puertas De ser una temporada muy épica Octavos, chicos A las puertas de poder entrar en Europa Una pena Nos ha faltado un par de partiditos, chicos Una pena No sé qué pinta el Español ¡Quinto! ¿Qué hace el Español Quinto ahí? No sé qué pinta el Español ahí Quinto O sea, el Español en Europa League Bueno, pues nada chicos Muy realistas Sí, sí La verdad que sí Bueno, sí El Villarreal 15 Muy realista también Bueno, en Sevilla Ten un cuarto Bien A ver chicos En Liga la cosa no ha ido muy bien La verdad En la Supercopa Pues ganó el Barça Y nos eliminaron en semis Una pena En la Copa del Rey Conseguimos pasar un par de rondas También la ha ganado el Barça, por cierto Joder Y en cuartos Nos eliminó el Barça 1-0 Y en Champions Pues vamos a ver Ha ganado No te puedo creer En serio, tío La final Atlético-Madrid-Inter Ya ha ganado el Atlético Y nosotros nos quedamos en semis En semis Nos quedamos contra el Inter de Milán En cuartos Ganamos también la Benfica En octavos Ganamos al Shakhtar Pasamos la ronda primeros En un grupo con la Roma O sea que bastante bien La verdad Lo hicimos Pero un poco F Chicos Un poco F La Fiorentina se llevó la Conference League Y bueno Ha habido un fichaje Que os quiero enseñar Que muchos diréis Ay, madre Pero ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿Cómo puede ser? Pues porque al City O sea, al Leicester City Se le fue la olla Y pagó la cláusula por canales O sea, el Leicester City Vino en invierno Y dijo Toma La cláusula 73 millones Y obviamente Pues con un jugador De 31 años Que vale 40 millones Te dan 73 Lo tuvimos que vender Chicos Y con ese dinero Pues bueno Fichamos a Ceballos Que ya sabéis que se habla mucho De su vuelta Veremos si acaba volviendo La vida real o no También fichamos a Valjen Del Mallorca Que era un buen Bueno Un buen revulsivo Para la defensa Y vendimos a Pechela A Ruiz Guardado Lara Bueno, nos deshacimos De un par de jugadores Como veis No nos hemos gastado mucho dinero Aún habiendo hecho A esa venta milloneras de canales De hecho Tenemos actualmente 87 millones Pero en esta segunda temporada Seguramente hagamos Muchos más refuerzos ¿Vale? La plantilla está así Este es nuestro once titular Por así decirlo Y vamos a ver Qué es lo que ha sido Esta primera temporada Con el equipo Porque Fekir Cómo no Carrileando 15 goles y existencias También Juanmi Muy buena temporada Borja Iglesias al final Se ha puesto las pilas Y ha acabado marcar Más goles que William José Ojo 13 golitos de Borja Iglesias No está mal 12 de William José Que para ser el suplente Tampoco está nada mal Luis Enrique Más 5 de media Muy bien la verdad 6 golitos 2 asistencias Muy bien el Luis Enrique Carballo también Bastante goles Rodri ha subido 4 Muy bien también Ruibal por ahí Edgar ha subido 3 Muy bien en car también Guido 1 Ceballos La verdad que ha subido poco Pero bueno Solo ha jugado media temporada Luis Felipe ha subido 3 Abner ha subido 5 Ojo Abner Muy buena subida Valder ha subido 1 Joaquín que ha subido 3 Por el cambio de posición Básicamente Ruiz Silva más 2 Sabali más 1 Miranda más 4 Y por aquí ya Pues bueno Los poderes que menos han jugado Que poquito Poquito hay chicos Así que nada Vamos allá con La segunda temporada Señores Mercado de fichajes De la segunda temporada Terminado Y ha vuelto el señor Bellerín Ahí está 16 milloncetes Bernabé como suplente De Ceballos también Ojo Jugador interesante Muy buen potencial Jugador español Jugador del producto nacional También el fichaje De Iñaki Peña Como suplente 5 milloncetes Muy baratito también Y por aquí Pues bueno Todo a ventas La verdad que no hemos gastado Como veis mucho dinero El máximo fichaje Ha sido el de Bellerín Porque la verdad Sinceramente Tengo que deciros Que el equipo que tenemos Me gusta bastante O sea Tampoco he creído Que sea conveniente Fichar mucho más Porque tenemos Enrique Rodri por bandas Seguimos teniendo Fichar a un buen nivel Borja Iglesias con buena media Guido y Ceballos Bien en el mediocampo La defensa con el cari Luis Felipe me gusta Miranda y Bellerín Silva O sea Creo que el equipo Está muy bien Está bastante equilibrado En ese sentido Incluso el banquillo Está muy muy bien también Así que vamos a probar En esta temporada La cual no vamos a estar En Europa A ver que tal Vale chicos Estamos en la segunda temporada Estamos en enero Mitad de temporada Y la verdad Que no podría ir mejor Señores Se nota que no estamos En Europa este año Porque solo estamos Full focus en la liga Y bueno Como veis Cero derrotas en agosto Una derrotita por aquí En septiembre Ninguna derrota en octubre Ninguna derrota en noviembre Y dos derrotas en diciembre O sea Vamos bastante mejor Que el año pasado De hecho estamos terceros O sea Diferencia abismal De esta temporada A la anterior Lo único malo Es que Repito No estamos en Europa Pero bueno El equipo Veo que va muy bien Así que no vamos a tocar mucho Borjita Iglesias Que lleva nueve goles Máximo goleador Fekir Ojo Fekir Está en más dos Ojito con Fekir Juanmi también en más dos Por aquí Rodri Muy bien también Carballo Bellerín Bueno Todos subiendo algo Bueno Mira Luis Enrique ha subido tres Aunque no ha subido muchos goles Pero Luis Enrique está subiendo bien de media Y nada más La verdad Veo que funciona bien Veo que el equipo está bien equilibrado Ya os había dicho que el equipo que teníamos era muy bueno Y no hacía falta fichar mucho Y vamos terceros en liga Así que no vamos a tocar mucho más Y vamos a continuar esta final temporada Bueno chicos Final de la segunda temporada Y Se ha cumplido el objetivo señores Hemos entrado en Champions Con el Betis El año que viene Estaremos en la máxima Competición Europea Nada mal Nos hemos podido centrar este año Y se ha hecho Se ha cumplido El objetivo Bien Bien Lo malo Bueno La Copa del Rey hemos pecho friado Ha vuelto con el Barça Encima contra el Español Bueno Tremendo orgasmo en la final Pero a nosotros nos eliminó En 16º El Alaves en pena Un poco random Y en Europa no hace falta mirar Porque como no hemos estado Pues nos ha pegado un poco Vamos a ver Quienes han sido los ganadores igualmente La Champions El Chelsea Casi El United La Europa League Y ojo La Real Conference Vamos a ver Que ha pasado chicos Porque bueno Si que ha habido un fichaje Un cambio Vale Ha habido un cambio En el mercado invernal Y es que se ha ido William José Y ha venido Yucla Vale Hemos fichado a Yucla Por 20 millones Y se ha ido William José Al West Ham Por 15 Vale Pero quitando esto Vamos a ver Porque ahí está Borjita Iglesias Máximo goleador Del equipo En esta segunda temporada Fekir Como siempre padeando Con máximo asistente Y segundo máximo goleador Juanmi Muy buena temporada De nuevo Luis Enrique Más 4 Ojo Luis Enrique El brasileño Tiene cositas Rodri Más 3 Muy bien Rodri también Carballo Más 1 Miranda Más 3 Bellerín Más 1 Bellerín No sé si ha cambiado ya de posición Pero sí Se ha cambiado de posición Edgar más 1 Rodríguez Yucla Bueno Yucla ha jugado solo dos partidos Metido gol No está mal De Bayos Abner Bernabé Valjean Peña Ojo Peña Ha subido más 4 Luis Silva más 1 Sabali Raúl García subió los 2 en el Inter Y Martín 1 Bueno La verdad No tenemos mala plantilla Pero sí que es verdad Que si queremos Tener un toque más Y tener una oportunidad más En la Champions Hay que reforzar Alguna posición ¿Vale? Así que seguramente Vamos a tener mucho dinero En la segunda temporada Más que nada Porque tenemos 61 millones Y nos van a dar seguramente Otros 60 80 Para poder fichar Así que Vamos a por la tercera temporada Ya en Champions Vale chicos Tercera temporada Estamos ya En Champions Y se han tenido que venir Ya los movimientos Atrevidos Al final estamos en Champions Obviamente Eso nos da un caché Para poder traer mejores jugadores Hemos traído por aquí A la que parece La reyenne De Joaquín Que tiene muy buena pinta Hemos traído a Bernabé Al Benfica Porque hemos hecho Un par de truques Con el Benfica Bastante interesantes Hemos traído de nuevo Raúl García Al Mónaco Y señores Ha venido Kepa Kepa terminaba contrato Con el Chelsea Estaba buscando club Y Jugador español Oye Pues venir al Betis Colaba Porque básicamente También hemos traído a Angelinho Como la de la izquierda Ruiz Silva Se ha ido a los golviños Y por eso hemos traído a Kepa Luego hemos fichado a Bader Benfica Lo hemos cambiado por Sabal Y 27 millones Y la verdad que es un lateral derecho Top El danés Ha vuelto Fabian Ruiz Señores Volvió Fabian Ruiz Ahora que estamos en Champions Ya con 85 de media Muy buen fichaje Y Miranda Que se ha ido al City Por eso Hemos hecho el fichaje De Angelinho Miranda se quería ir del club No quería seguir en el Betis Y bueno Pues hemos sacado una buena tajada Por él Y el gran fichaje Ha sido Antonio Silva Con 81 de media 36 millones Más Valjen Y la verdad que se nos queda Una plantilla Muy interesante Con este Betis Se nos queda una plantilla Muy muy interesante Vamos a ver Que somos capaces de hacer En nuestra primera temporada Chicos Mitad de temporada Y vamos quintos Bueno no estamos tan mal El año pasado Estamos terceros Y este año Estando en Champions Estamos quintos No está tan mal No está Nada mal La verdad No está nada mal Sí que es verdad Que nos quedan ya muy lejos Las primeras plazas Pero bueno Es factible Aún meterse en Champions Vale La Copa del Rey Como siempre Aún no lo hemos empezado Y vamos a ver Qué tal Nuestro paso por Champions Pues Nos hemos hablado señores Hemos pasado de ronda Primer año en Champions Y pasamos segundos No está mal Eso sí Nos ha tocado el Milan Bueno Pues chungo Chungo La verdad Chungo A ver Tampoco es el más difícil Que nos podía haber tocado Pero Complicadillo Complicadillo Vamos a ver a mitad de temporada Cómo están nuestros chicos A ver qué está haciendo nuestro equipo 13 golitos de Borja Están 85 de media Oye Borja Sigue tirando del carro Llamarme loco Pero sigue tirando del carro El bueno de Borja 13 golitos en 24 partidos Muy bien Fekir más 2 de media Locura Luis Enrique Ya en 87 Ojo el chaval 23 añitos Y ya están en 87 Ya Baga en 83 Fabián Ruiz ha subido 1 Por aquí Bueno La verdad que juega poco Pero al poco que juega Vete bastante goles Rodri Abner Juanmi Luis Felipe Bueno Antonio Silva ha subido ya 2 Que no está nada mal No sé si puede subir Algo más William Carvalho Se ha lesionado Bueno Estará jugando aquí 2 Rodríguez Entonces Estaco B Bueno Ojo Adrián Bernabé Está aprovechando su sesión En el Benfica Bien 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 Vale Bueno pues ahí está el equipo La verdad que el equipo Creo que bastante bien Así que no creo que toquemos nada Chicos Si no hasta final de temporada Ya va a quedar Pues chicos Final de la tercera temporada Y nos está costando Nos está costando Con este Betis Quinto señores Europa League El año que viene La Champions Se nos ha quedado muy grande Y no ha podido ser En la Copa del Rey La ha ganado el Atleti Y nosotros nos quedamos en cuarto Señores Una pena Porque encima Ah vale Espérate No Espérate Que yo pensaba Que nos había eliminado El Villarreal Y no 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 Nos ha eliminado el Villarreal B en penaltis O sea La coña La broma La bromita El equipo de segunda división Nos elimina penaltis Muy bien Gracias EASPORS Después de haber eliminado Al Levante Y de haber eliminado Al Barça Me elimina el Villarreal B Pues nada gente Y en Champions Pues bueno Nos tocó el Milan Y nos eliminó Sin más Nos tocó el Milan Y nos eliminó La Champions La ha ganado el Arsenal Al PSG Grande El Atalanta ha ganado A la Juve Y el Lyon Le gana a Dortmund Bueno Tercera temporada Y seguimos sin títulos La verdad que nos está costando bastante Máximo Godor Borja Iglesias Que de hecho Creo que Efectivamente está bajando de media ya Fekir en ese más dos Juanmi más uno Fabián Ruiz Bueno Luis Enrique sigue subiendo Algunas subidas La verdad que no ha habido Grandes subidas Antonio Silva Sí que ha subido ya Estaba claro Va a tocar También Willard Carballo Veremos Va a haber bastantes cambios En la siguiente temporada Chicos Cuarta temporada Y me parece a mí ya que Se van a vivir grandes cambios Chicos Cuarta temporada Seguimos sin títulos Esto se está haciendo duro Está costando más de lo que íbamos a De lo que nos pensábamos Y bueno Pues han venido por aquí Cesiones Ventas Más ventas Más ventas Y la fumada primera Valde Vale Hemos fichado a Valde ¿Por qué? Os lo explico Pues porque estaba en el Niza En la Liga Francesa No sé qué pintaba ahí en el Niza Y Angelinho justamente se quería ir Y como estaba en el Niza Y al final es un jugador español He dicho Bueno para que esté en el Niza Jugando en la Liga Francesa Para eso que se venga a jugar en la Liga Española Que no se hace falta hablar de nada Luego Hemos traído a Moleiro Que estaba ahí en el West Ham Juanmi Se quería ir Y justamente Moleiro Que es un jugador con mucho potencial Pues nos lo hemos traído para aquí Para el Betis Y Lothac Que básicamente estaba en el Osasuna Era el crack de los Osasuna Borja Iglesias ya Se iba a ir del equipo Y pues nos hemos traído Al bueno de Lothac Y les hemos dado a ellos A Borja Iglesias Así que Esos han sido nuestros fichajes Para esta temporada En Europa League Y la verdad Queda un once inicial Bastante bonito Y bastante top Así que Vamos a ver si esta temporada Por fin ya es la temporada En la cual ganamos algo Señores Puede ser el año Puede ser el año Que caiga el primer título Si que es verdad que en agosto Terminamos O sea Empezamos perdiendo contra el Barça Pero Cuidado En septiembre otra derrota Pero aquí ya Cero derrotas Cero derrotas Cero derrotas Ojo con este Betis Ojo con este Betis Porque puede ser el año Por primera vez Vamos líderes en la liga A media temporada Cuidadito con esto Y no solo eso Sino que Obviamente estábamos En Europa League Y bueno Hemos pasado primeros Así que Tranquilísimamente Pasamos La ronda preliminar Y veremos a ver Que sucede Pero este equipo Señores Tiene cositas Este Betis Tiene cositas En esta temporada Ya 16 goles de Lózek Que por lo que sea Lo está haciendo bastante bien El chaval Moleiro también Lo está haciendo muy bien Fekir como siempre Rui Ojo Valde también Bueno Se han notado los fichajes Se han notado los fichajes Se están notando los fichajes Y el equipo está empezando a funcionar Y a carburar bastante bien Chicos Ha tardado Ha costado 4 temporadas Pero el equipo está carburando Así que No vamos a tocar El equipo funciona bien Vamos a continuar esta final temporada A ver si por fin llega el primer título Chicos Final de la cuarta temporada No sé si habremos ganado algo o no Creo que no Segundos chicos Bueno Es nuestro mejor Nuestro mejor Puntuación hasta ahora Chicos Nuestra mejor puntuación Pero Se nos sigue resistiendo Y vamos primero Si hemos pecho friado Señores Hemos pecho friado Chicos Ahí está Primer título Se vino la copa de rey Chicos Primer título Por fin En la cuarta temporada Ha costado Pero primer título Y encima contra el español La espetacular Nos hemos cargado en semis Al Cádiz Al Valencia A los Asuna Y al Zelda Grandes Hostia Grandes Bien Coño Bien Vale a ver Y en Europa League La verdad que ha sido un poco triste Porque en octavos Nos hemos pecho friado Contra el Fenerbahce O sea ha sido tristísimo No pasa ni una ronda Pero bueno Ha ganado el PSV En Champions ha ganado el PSG Que se ha devuelto al Arsenal Otra vez en la final Bueno a ver Al menos esta temporada Nos llevamos un título ya Primer título Al menos sabemos que de vacío No nos vamos a ir 35 goles de Lózec Ojo cuidado eh Ojo la cantidad goleadora de Lózec 45 goles que le ha dado el equipo Ojo este fichaje Ojo este chaval Oye Ahora que recuerdo Fuera coñas Un momento No fichamos a Lózec Con el Betis En un modo carrera express Ya Y me acuerdo que se salió Que te cagas No fue en el Málaga Fue en el Málaga En un modo carrera express Con el Málaga En verdad Me he liado A mi me sonaba que Lózec Lo tuvimos con el Málaga Y me acuerdo que se la sacó Que me acuerdo que se fue Luego volvió Bueno Brutal eh Fekir como siempre también Moleiro muy bien también Luis Enrique ya casi en 90 5 para Valde Este equipo empieza a carburar Y con Lózec arriba Y estos fichajes que hemos hecho Tiene muy buena pinta Esta plantilla Así que yo creo Que obviamente Vamos a hacer una temporada más Quiero llevarme en la Liga Sé que en Champions Va a estar muy complicado Pero la Liga Queremos la Liga señores Fijaos que equipazo tenemos O sea Se tiene que venir Esta tiene que ser La próxima en nuestra temporada Chicos Quinta temporada Bueno A ver La cosa no va mal No va mal Le metimos 4 al Sevilla Eh Si lo he leído Perdimos contra la Almería en Liga Luego en octubre Cero derrotas Noviembre Una derrota ya ahí en Champions Pero diciembre ganando Al Atleti y al Madrid Yo creo que podemos ir líderes Pues no Bueno Bueno sí Sí en verdad sí Porque vamos empatados a puntos 41 puntos Solo un partido perdido En la Supercopa Vamos a estar contra el Español Claro Somos campeones de la Copa del Rey Chicos Así que nos tocará jugar contra el Español Y en la final El Barça o Atleti Cuidadito Luego Champions señores Pues Se ha ido bien la cosa Primeros de grupo Y nos ha tocado El Milan otra vez Tío Me cago ¿Otra vez el Milan tío? Bueno La venganza señores La venganza Vamos a ver cómo va el equipo 13 goles de Moleiro Ojo 13 del 11 Que está 91 Bueno Bien Fabián ha subido Ah Nabil Fekir Chicos Ya empieza a flojear Nabil Fekir Empieza a bajar De media Va más uno Bueno Rodrigo Ha subido dos Kepa Ojo Kepa Con 32 años subiendo de media Más tres Alejandro Valde Ah Nah El equipo es un equipazo señores Es que No hemos fichado de nada En esta quinta temporada Porque ya habéis visto Que es que el equipo Es que no necesita nada O sea Es que es el equipo señores Es el equipo Y hay que confiar en este equipo Para ganar la liga Y lo que se venga Señores Hemos vuelto a llegar A la final de la Copa del Rey El año pasado Campeonamos Y este año Podemos volver a campeonar En una final contra el Madrid Quiero simularlo Manualmente En directo Lo quiero simular En directo Manualmente Tenemos un equipazo señores Mirad las medias O sea Cuidado este equipo Puede ser la segunda Copa del Rey seguido No te puedo creer En el 119 Vete a tomar por el saco Señores Yo de verdad Yo de verdad Que no sé qué hacer Para ganar un título Con este equipo que tenemos Empatados a puntos Con el Villarreal Hemos perdido dos partidos Solo en toda la temporada Y perdemos la liga ¿Y por qué perdemos la liga? Pues nada Porque al maravilloso juego Le apetece que empatemos Contra los Osuna Y contra el Cádiz Por dos goles en la golavera Es perdemos la liga Habiendo perdido solo dos partidos Es imposible de verdad Está agafado este modo Carasprese Yo lo siento mucho Por todos los fans del Betis Que estéis viendo este vídeo Pero es que no se puede chicos Y es que encima No solo eso Es que encima Hemos perdido la final De la Supercopa Contra el Atlético de Madrid La final de la Copa del Rey Contra el Madrid Y en Champions Nos hemos comido un ñordo Porque nos ha eliminado El Milan Así que nada Encima el Milan Llega a la final y pierde Napoli ganará Bueno Chicos Es imposible Este equipo está agafado señores Está agafadísimo Está agafadísimo chicos Somos El pecho frío Otra temporada Un del Oce Que eso no falla Tres de media Temporadón de Molero Muy bien Fabian Ruiz Aquí ya que empieza a bajar un poco La verdad que El equipo señores Es un equipazo Pero bueno Vamos a hacer la última temporada Chicos Ultimísima temporada Simulada del tirón Y si no ganamos nada más Pues yo lo siento mucho Pero es que si ya Con este equipo que tenemos Me estás diciendo tú Que simulando No podemos ganar Oye Fuera coñas Hay una temporada más triste que esta O sea Hemos quedado Subcampeones en todo Subcampeones en liga Subcampeones en supercopa Subcampeones en copa Señores Sexta y última temporada Ahora veo fichajes Se viene Gaby Señores Si ha vuelto Gaby Lo teníamos que hacer Y la última temporada Lo teníamos que hacer Tenía que volver Gaby Y También hemos fichado Bueno Ha vuelto García Que tras varias sesiones Ya tiene una buena media Y puede ser un buen suplente También hemos fichado a Doku Como suplente por la derecha Para Enrique Por aquí la reyente No sabemos quién Que nos viene bien Para Seguir Que ya va a ir jugando menos Fabian se quedará como suplente Y poco más La verdad que Hemos fichado simplemente Un poco de fondo de armario Y el resto Para adentro Señores y señores Con este equipo Con este equipo Vamos a por todo Por favor Al menos la liga La Champions Sé que es difícil Pero al menos la liga Que nos hemos quedado ahí Empatados a puntos Por favor Al menos la liga Señores Última temporada Y acabamos de eliminar Al PSG En cuartos de final Y nos toca contra el City En semis Puede ser el año Señores Puede ser el año Señores Puede ser el año Puede ser el año Y es el año Chicos Última temporada Y por fin lo hemos hecho En la última temporada Ha costado Seis temporadas Señores Seis temporadas Ha costado Pero estamos aquí Señores Estamos En la final De la Champions Y creo Que con la liga Encarrilada Señores Señores Aquí estamos Final de la Champions Frente al Liverpool Ya sabéis lo que toca Highlights destacados No podemos perder esta final Por Dios No podemos Nos ha costado Seis temporadas Llegar a una final Aquí estamos Señoras y señores Es gracioso Porque está el Liverpool Jugando a la final De la Champions En el campo Del United Estamos en Ultrafor Señores Liverpool Betis Por la final De la Champions Primera y última vez Que llegamos a una final De la Champions Luego veremos Si hemos ganado más títulos Aparte de una posible Champions El día de hoy Así que vamos allá Por favor señores Recen Recen todos juntos Por ganar esta final Porque si no me vuelvo loco Me vuelvo loco Vale ataque del Betis Chicos Contraataque del Betis Contraataque del Betis Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Vale Van Luis Enrique Y Lozek Sí Lozek Vale Vamos 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 chaval Vamos Lozek Vamos Nos ponemos por delante Minuto 72 Ojito Vaya pase Luis Enrique Y como lo ha controlado Lozek Para dejarse encaradísima Ya Ay 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 Mamá Papá No Sacará Hostia No se que ha pasado Vamos Campeones de la Champions Chicos Vamos No se que ha pasado ahí Se ha cortado la jugada Robo A mano armada Pero no es la pela Chicos Hemos ganado la Champions O sea El juego detectado Que Kepa Ha tocado el balón Y lo ha despejado Y ha cortado la jugada Porque Le iba a caer en la cabeza Del otro jugador Y me van a meterme gol O sea Efectivamente Dios es del Betis Chicos Dios es del Betis Nada Ganamos la Champions Espectacular Iba a la cabeza No no Iba literalmente a la cabeza De Rodrigo Iba a rematar de cabeza Ayer a gol O sea Nah Espectacular Chicos Espectacular Ganamos la Champions Ganamos la Champions Nada Nada de robos Solo Solo Leo y Oros Solo Leo y Oros Bueno y encima El random Que hemos fichado Esta temporada Va a levantar la Champions Tío Esto que es Buenas señores Ahí está Tenemos La primera Champions Para el Betis Segundo título De este modo Que era express Pero estoy seguro Que no es el último Y señores No hemos ganado la Liga No te puedo creer En serio Pensaba que habíamos ganado la Liga Pues nada Pues solo hemos ganado la Champions Porque perdimos en semis Contra Madrid De Supercopa En la Copa del Rey Perdimos Pues Bueno En segunda ronda Contra el Celta Penaltis Y solo hemos ganado la Champions Chicos Así hemos sido incapaces De ganar Literalmente Una Liga O sea Hemos ganado antes una Champions Que una Liga Esto es increíble Pero cierto La verdad que ha sido una pena De modo Guerra Express Creo que de hecho Es el modo Guerra Express Que menos títulos hemos ganado Y me sabe muy mal Porque el equipo es un equipazo O sea Es que Bueno no sé O sea mirar el equipo Y decir yo más No puedo hacer O sea el equipo es Espectacular O sea es increíble Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver como Esta última temporada Lozec Ha bajado un poco Su media goleadora Molera ha subido 2 Fekir ya ha bajado 1 de media Con 34 años Luis Enrique Ha conseguido llegar Hasta 91 Locura Gabi ha subido 3 Esta temporada Valde a 92 Antonio Silva a 89 Amner a 82 Cuidado Va a 87 Luis Felipe a 87 Muchos jugadores del Betis Que se han quedado hasta el final Han subido bastante 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 de media Raúl García Que está cedido Por el Betis A otro equipo Y en cesión en cesión Al final ha acabado subiendo 84 O sea Edgar 85 Doku Que bueno Me he fichado esta temporada Kepa También ha subido La verdad que Locura Locura Me ha gustado mucho Por muchos jugadores Que hemos probado Y por muchos jugadores Que han subido mucho de media Como Luis Enrique y tal Que ha molado mucho Hasta cuánto han podido llegar Pero me sabe muy mal Los pocos títulos Que hemos ganado chicos Pero bueno Así vamos a jugar a exprés A veces se gana A veces se pierde Y creo No lo sé seguro Pero creo que este es el episodio Que menos títulos hemos ganado Pero bueno Aún así Espero que os haya hecho ilusión A los seguidores del Betis Espero que os haya gustado Y nada gente Nos vemos la próxima semana Con otro episodio más Del modo Caraspes Y no te olvides de seguir el canal Nos vemos en el próximo episodio Chau ¡Suscríbete!